Lo que ocurrió con lo que es el frente de todos, no lo hubiera visto jamás. Y acá podría haber, cham, polémico, acá puede haber algún vocero de la catástrofe que predecía, bueno, esto estaba claro que iba a ocurrir. No, estoy convencido que no estaba claro que iba a ocurrir. Que este es, como hablamos, de un mundo de contingencias, un producto de contingencias específicas. Pero el derrumbe político que puede estar ocurriendo en este momento en el Reino Unido y que podría estar ocurriendo en Argentina, o la falta de capacidad para gobernar y la crisis y el sostenimiento y tal vez la consolidación de una situación de precariedad para amplias capas de la sociedad, en una economía excesivamente volátil, son fenómenos que no podríamos haber predicho. Solo podríamos haber predicho si hubiéramos tenido, como siempre, la profecía autocumplida, de vaticinar constantemente una catástrofe hasta que en algún momento se cumpla. Sí, hay uno que se candidatea a presidente justamente por esas cosas. Bueno, pero también, no solo por el caso de Milley, que Milley, si ustedes los invito a que busquen hiperinflación Milley en Google, y van a encontrar que Milley hace unos 10 años que habla de que... Bueno, no 10, pero desde la época de Macri habla de una hiperinflación. Se viene una hiperinflación, se viene una hiperinflación, se viene y les aseguro que sin importar el grado de inflación Aldo que existe en este momento en la Argentina, eso no es una hiperinflación. Una hiperinflación es lo que ocurrió en el Rodrigazo, es lo que ocurrió en la dictadura, y en su versión más extrema es lo que ocurrió en Alfonsín. Pero no es una hiperinflación. Y si creen que esto es una cuestión apologista, no sé, busquen los números de inflación promedio de más del 300% de la dictadura, anual. Pregúntenle a alguien que laburaba en esa época. O también, o alguien que vivió el Rodrigazo y perdió todos sus ahorros. Sí, sí, sí. Eso es una hiperinflación. Sin embargo, sí es cierto que, por ejemplo, Argentina tuvo una inflación récord en sus últimos 30 años. Mauricio Macri había tenido la inflación récord desde la convertibilidad del 91. De hecho, para los que no están informados, la hiperinflación siguió ocurriendo hasta la convertibilidad. Los dos primeros años de la gestión de Menem fueron de hiperinflación. Y sucesivamente ese récord se rompió en los últimos tres años. Inflación récord 2019, de nuevo inflación récord, de nuevo inflación récord. Y eso nos arroja un mundo de precariedad e inestabilidad económica que es tremendo. Y que obviamente se inserta en un contexto global en el que hay una escala de inflación área. Pero la inflación en Argentina, así como es multicausal, y por un lado está el contexto internacional, también está asociada a una política económica bastante cuestionable, en montones de sentidos. Pero que sobre todo es el producto de una incapacidad del frente de todos para pasar de un frente electoral a un frente de gobierno. Es increíble la inorganicidad de esa fuerza política. Es que yo no, y mirá que no tengo razones para tener que defenderlo ni nada, pero creo que incluso ni siquiera la misma oposición al gobierno tiene esa capacidad de pasar de una fuerza electoral. O sea, comparemos, como bien podríamos decir, yendo a las cuestiones históricas que siempre el peronismo no se caracterizó por la unidad, pero tal vez por medianamente tener coaliciones bastante más estables que los no peronistas. Y que esto podría ser una sorpresa para muchos, es decir, esto no podría haber salido tan mal. Pero ni siquiera, creo que, voy a lo mismo, creo que el debate político se llevó a un punto en donde ni siquiera se hace muy difícil llevar, por lo menos, a sostener incluso modelos bipartidistas, si se quiere, grandes coaliciones con grandes coaliciones. Porque si vamos, por ejemplo, a la oposición, a la oposición en este momento, te vas a encontrar con un montón de ramificaciones que no sé si la misma gente de los propios partidos es capaz de definir. Porque te vas a encontrar con gente de todo un espectro político, obviamente siempre podríamos llegar a decir que entre las dos coaliciones el peronismo tiende a la izquierda, Camemos tiende a la derecha, pero te vas a encontrar con un espectro muy grande que incluso hasta son contradictorios entre sí y que nunca lo podría llegar a pensar en una coalición. Recuerdo el tema de la pandemia, que creo que la pandemia fue lo que sacó a relucir la falopa más falopa. Después se moderó un poco porque terminamos debatiendo la salida económica de la pandemia, pero las cuestiones ya podemos decir, no sé cómo decirlo la palabra, pero realmente estuvimos debatiendo falopa. Estuvimos debatiendo que se vivía en la dictadura comunista. Exactamente. Máximiano Guerra en los medios de comunicación diciendo si esto no es comunismo, no sé qué lo es. Es que no sabés que es comunismo. Pero terminamos debatiendo ese tipo de cosas y es increíble porque creo que se está sacando el debate de las cuestiones que creo que son más importantes o por lo menos son las que más efecto tienen en la vida de la gente. Y creo que hay una distancia, que es un poco lo que hablábamos desprendiéndonos un poco del clip este de episodios anteriores sobre la derecha no entendió B for Vendetta. No hablar específicamente de la derecha y la izquierda, sino que creo que hay diferencias conceptuales a un grado tal que es muy difícil que nos podamos llegar a poner de acuerdo con esas cosas. Por lo menos dentro del paradigma de las democracias representativas que hoy en día tenemos. Bueno, vos estabas diciendo el día de hoy que justamente la incapacidad de esta idea de la derecha no entendió B for Vendetta es el producto de marcos conceptuales que no tienen la posibilidad de permitir una interpretación apropiada de la obra. Yo creo que nosotros estamos experimentando una gran crisis de marcos teóricos en general en este momento, que no es común solo a la derecha, sino también a amplias capas, por ejemplo, del espectro político e intelectual en Argentina. Sino mundial, obvio, por supuesto. Creo que es necesario hacer una mínima aclaración para nuestros oyentes no argentinos. En Argentina hay una coalición de gobierno que es el frente de todos, que está sobre todo conformada por el peronismo en sus vertientes, que tiene una interna que enfrenta a peronistas de orientaciones entre comillas más liberales, peronistas de orientaciones más progresistas y peronistas pragmáticos. Más liberal también. Por el otro lado tenemos a la coalición de Juntos, que agrupa a lo que ha sido la derecha histórica de Argentina, y me refiero a los grupos históricamente asociados, posicionamientos conservadores, pero también a la Unión Cívica Radical, que ha sido una fuerza tan amplia como el peronismo, cierto grado. Por otro lado tenemos a la, entre comillas, nueva derecha, con lo que son los libertarios o estos conservadores New Age, como el Frente Nos. Y tenemos a la izquierda, que sobre todo está conformada por izquierda trotskista. La izquierda, orgánicamente, separada del Frente de Todos. Hay partidos de izquierda dentro del Frente de Todos. ¡Gracias!